Música Muy buenas noches, bienvenidos a N.P. Inerea Que ha habido alguien de esta mesa que se ha ido a Bilbao Que se ha ido a Bilbao, sí, yo sé quién Efectivamente, ¿quién? Al menos fenómeno fan, ¿verdad que sí? Gor, buenas noches Buenas noches, sí, sí, hemos estado en Bilbao Para ver el concierto de Abraham Mateo Con muchas fans, muy locas todas Un saludo muy fuerte para ellas Y nada, pues dentro vídeo para que veáis el reportaje Estamos aquí en el pabellón de Luau Arena Para ver el concierto de Abraham Mateo Buah, hay muchísima gente, esto es enorme No pensábamos que fuera tan grande el pabellón Sí, sí, señorita, guau, chica, play, oh Wow, oh, oh, oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play, oh Wow, oh, oh, oh Dame beso, dame risa Que el gris se lo gritame Bueno, como veis aquí, un gran campamento aquí Para todos los fans de Abraham Mateo Qué fuerte esto ¿Cuánto lleváis aquí? A ver, contadme un poco cuánto lleváis Desde las siete y media Desde las siete y media Desde las siete y media Bueno, esta gente de verdad Desde las siete y media aquí Yo estoy flipando Dime qué haríais por Abraham A ver, contadme Lo que sea Lo que sea Por ti Abraham Te queremos un montón Que yo vengo desde Valencia Que vengo desde Valencia Que ayer he viajado Y he tenido ahí unas cuantas horas Madre mía Hay que tener ganas de venir Desde Valencia aquí por Abraham Hay que tener tela Desde Girona Desde Girona Siete horas En coche Imagínate Bueno, Abraham Para que sepan lo que hacen tus fans Por venir De verdad Has ganado Me has vencido Derrotado Consumido Conquistado Hasta mi último rincón ¿Cómo está Bilbao? Aquí vamos Yo quiero sentir tu calor Yo quiero poderte decir Que tú eres esa estrella Mi suerte, mi estrella Mi amor Mi suerte, mi estrella Mi amor Sí Oh Yeah Lanza Lo Que una vez empásalo La ilusión Por un montaje Mejor Lanza Lo Lo podemos intentar Miren la botellón Por el mar De Allimando este mensaje Yeah Yeah Lanzalo 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 La verdad es que el concepto estoy muy bien Muy bien de lo esperado menos gente de lo esperado la verdad Nos sorprendieron porque no había mucha gente en Bilbao Habíamos muchos seguidores por ejemplo de Italia de Segovia Y la verdad es que muy bien El chaval también tuvo unos problemas Bueno, le dio un bajón de azúcar y tal Pero bueno, que pudo dar el concierto Porque venía de viaje además, ¿no? Sí, venía de Estados Unidos Entonces entré en el Jack Black Y le dio un bajón de azúcar Y bueno, pero pudo hacer el concierto ¿Cuál es una canción que destacarías de ese concierto? Pues la mejor canción del concierto así para destacar Es la canción Me gustas Que es cuando sube a una fan al escenario La pone en el asiento, la besa, la toca Entonces te puedes sentir bastante afortunada, la verdad Claro, afortunada, que tú eres la fan Te encuentras con ese... Vamos, que de repente te suben y tal Y tiene que ser un momento de bajón No sé si de azúcar, pero de tensión para la pobre fan Porque tú imagínate Si a mí en mi época me hubieran hecho eso mis... Porque yo fui muy, 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 muy fan de los grupos Y tú, Fátima, tuviste ese... Yo no, yo no soy de nada Yo, desde luego, así de cantantes y tal En general, no, tampoco Pero de esas fans locas y de subirse De escribirte la cara, de pintarte No puedes esperar horas en las colas Y de las que chillan ahí en la cola Esas son las peores Ni de jovencita, ni de cría, ni de adolescente, ni ahora Que te gusta la gente, por lo que hablábamos antes Te puede gustar mucho un cantante, una actriz, un actor Pero de ahí a ser una fan de estas locas Pero bueno, fan, realmente la palabra es fan Algo que te gusta, ¿no? O que sigues, o tampoco tiene por qué asociarlo con... Lo que pasa que en el caso de Abraham Mateos Sus fans sí son todavía muy niñas y muy... Muy alocadas Bueno, pero también el... Vamos, las niñas, desde las 6 de la mañana estaban en Bilbao ahí haciendo sus campamentos Pero luego las madres también tienen su mérito, ¿eh? Porque están ahí 10 horas hasta que empezaron el... Y luego las peores son las madres También, porque, vamos, las camisetas Que si se pintaba la madre por el brazo, tal Y bueno, mi madre no viene aquí ni vamos Lo que pasa que con esa edad las madres también van un poco a controlar Sí, sí Aparte que les gusta el cantante, normalmente pasa O sea, que te quiero decir que hay fans muy jóvenes, vuelve a lo mismo Que son más fan las madres que las propias hijas Pero bueno, matan dos pajas de un tiro y ya está ¿Tú nunca has sido fan, así, eh? Yo, realmente, ningún grupo de tos, no No me he vuelto todo loca como se vuelven estas, no Ha dicho fan realmente, pero tú del músico no Pero de la real, tú eres un... Yo iba a ir a eso Muchas horas de cola Soy más fan deportivo que músico, la verdad Es que fan es seguidor, pues pues eso Claro, pues eso de la real O te puede gustar mucho un actor o una actriz A mí me encanta Malú, por ejemplo, una cantante, ¿no? Que va a actuar en breve aquí Y pues dices, pues me gusta mucho Pero de ahí a fan y que vaya a hacer yo cualquier barbaridad Pues pues no, entonces Fan es al fin y al cabo un seguidor Unos lo llevan a un extremo Y otros lo llevamos con más normalidad Pero el tema del fútbol sí que es un poquito lo que decía Nerea Yo así, ya te he visto con la Real Sociedad, por ejemplo Te he visto bastante cañero, ¿eh? Sí, la verdad que sí He tenido mis momentos de locura Pero bueno, el momento El esta sí, la tensión Bueno, entonces deberías de entender también a estas chicas Que van a ver a Abraham Mateo a Bilbao Que se pegan algunas desde Valencia También me parece que sí Sí, de Valencia, de Gobia Aproximadamente sí, de esos Sí, por ahí Por cierto, les quiero mandar un saludo bien grande A todas las que estuvieron con nuestros reporteros El pasado sábado en el Bilbao Arena Un beso bien grande desde aquí Porque me han dicho que lo van a ver por internet Así que un saludito Luego también, hombre Por ejemplo, con Abraham Mateo pasa algo bastante especial La verdad es que los cantantes normalmente No hacen nada por los fans Pero Abraham Mateo, por ejemplo Ha hecho canciones por los fans Manda vídeos para los fans Y la verdad es que se mueve bastante Para los fans Y la verdad es que eso es lo que las chavalas Lo agradecen bastante Pero ten en cuenta que Abraham Mateo está Entre comillas empezando Eso lo hacen todos los cantantes Eso no es nada aleatorio, Igor Eso tiene por detrás un manager Que dice, pues tira por aquí O haces todo lo otro Un cantante más consolidado Como puede ser Bisbal O como puede ser Xenoa Cualquiera de los triunfitos En sus inicios también hacían eso Y siguen haciéndolo, ¿eh? Sí, pero date cuenta, por ejemplo Yo me acuerdo de muchos cantantes Que se han oído hace mucho tiempo Que daban mucho tirón Y ahora ya no se oyen Y tampoco han hecho nada para seguir Bueno, pero pueden tener su público Su audiencia Lo que pasa es que volvemos a lo mismo Que tampoco Que no meten tanto ruido en definitiva Bueno, porque también el público Por ejemplo, de Malum Pero es muy selecto Desde los 15 hasta muy mayor Pero es que Abraham solo tiene hasta Pues de 15 a 16 Pues eso te voy Que como es tan jovencito Tiene también un fan Un club de fans O sea, reducido en ese sentido Pero aquí a unos años Si sigue su carrera musical Pues entonces las fans Serán también más adultas O a ver que acaba Porque puede que sigue Y puede que se quede aquí estancado Que será lo más probable O que cambia un poquito Su estilo Sí, obviamente Ha habido muchos cantantes Que lo han hecho Pero bueno, en el caso de Abraham Mateo También os quiero decir una cosa Que independientemente de que Sus fans puedan ser chavales De 16 años hoy en día Yo lo he escuchado en discotecas Lo he escuchado en pubs Y gente pues De 20 a 20 y 7 Incluso de 30 años bailándolo Y se sabían la canción Porque la canción de señorita Suena un montón Y es muy pegadizo Lo que haces tú, Xavi Se ha oído Suena un montón en fiestas En carnaval En las carrozas Llevaban ese tema Porque es muy pegadizo En ese sentido Da igual quien lo cante Porque tampoco te imaginas Que lo está cantando él La verdad Si no ves la cara Y dices Abraham Mateo Pues quien será este Que recordemos que salía de lluvias De estrellas De algún programa O menudas estrellas En Antena 3 Entonces claro Lo ves tan mayor de golpe Pero por lo que digo Igual se queda ahí estancado O a ver qué pasa Bueno aparte de ese canto También ha sido actor En B&B también Sí, también Sí, sí, sí Bueno el chaval Parece que se mueve bastante Esos sonidos Son muy diferentes El estilo que llevaba Cuando empezó Era más de estilo balada Me acuerdo que me encantaban Los Migueles Sí, sí Un estilo muy diferente Al que ha cogido ahora Que le llaman por cierto El Justin Bieber español Pues sí La verdad es que además A mí si tú lo ves Recuerda un poquito físicamente Por el estilo al final Y yo creo que un poquito Lo han recomendado En ese estilo de música Movidito Pues un poquito más Vamos a decir comercial Por así decirlo Que alguna vez hemos comentado Al cambiar el tema comercial Y de aquí a unos años Esperemos que le vaya bien la carrera Y probablemente pues igual Con otra edad 20 datos Puede que le cambie Incluso un poquito Será lo que ha visto En alguna entrevista También ha comentado Que bueno Que ya a medida que va creciendo Pues se va a ir quitando la gorra Se va a ir quitando El estilo de ropa Que usa en los conciertos Para ir un poco más Madurando Madurando Bueno de hecho De hecho le han llevado también A algún programa de estos Para dar sorpresas Y tal Bueno ya sabemos A cuál nos referimos Y la verdad Que habla bastante maduro Para lo que pasa Que luego con ese look Que le ponen Que no le acompaña nada Para mí Es bastante niño Pero luego hablando Es un chico bastante Yo lo que le he oído Me parece bastante coherente Y bastante maduro Hombre date cuenta Que para llevar el traje Que lleva de concierto A concierto Eso te queda más Eso es lo que quiero decir Eso es Y que aunque son pequeños artistas Ellos siguen con su educación Etcétera Aunque estén de viaje De un lado para el otro Que al final la vida Tiene que ser un poquito Más complicada O más compleja Al menos Hombre complicada Pero yo desde luego Lo comenté también Con los Abrahamers En el concierto A mí me hace gracia Que Abraham Mateo estudia ¿Cómo lo hace? Porque a distancia Sí, bueno a distancia Pero con tanto concierto A mí me parece súper complicado Seguir un estudio Así un poco Pero ten en cuenta Igor Que en el punto En el que está este chico O este niño Pues tendrá igual Un profesor particular O un personal training Una cosa de estas Que también le obliga a estudiar Sí, eso está todo muy atado No se deja nada A la casualidad Entonces habrá una persona Que le lleve sus estudios Creo yo Sí, posiblemente Yo no sé si tenía que ser Porque si no Sí, digo yo Que no lo sé En otros casos ha pasado Porque su vida es muy resuelta Claro, en otros casos ha pasado O sea que ¿Y tú has sido como lo hacías Para compaginar tus estudios Con el ocio? Yo Yo directamente Ni estudiaba Ni hacía ocio Entre oligón No andaba estudiando Lo que decía Nerea No En las horas de espera En las bolas Aquí cuando hay que ver fútbol Se ve fútbol Cuando hay que estudiar Hay que estudiar Nada que mezclar Que mezclar es malo Que se saca la carrera a distancia ¿No? O sea, cuántas hay Pero muchísimas Con lo cual Pues visto por ahí Pues igual Lo que os digo ¿No? Hablando de distancias ¿No hay mucha distancia De aquí a la juguetería, Nerea? No, no hay mucha distancia La verdad es que está aquí Aladito en el mismo Gros ¿Y qué ha habido esta semana? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué me han enseñado? Casi mejor Es que me parece un poco ¿Cómo decirlo? Fuerte no Fuerte no Pero un tanto inusual Así que casi mejor Que lo vemos Y os sorprendáis a la vez Que yo con este tema Y volvemos a estar Y volvemos a estar Donde los juguetes Que más nos gustan En la juguetería En la calle Usando Izaga Número 5 Naya Hoy nos tienes preparado Algo para estimular El punto G El punto G Que existe Que existe 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 el punto G Hay muchísimas personas Que piensan que no existen Y no sé por qué Porque bueno Yo lo tengo muy localizado Y sí que es verdad Que hay muchas mujeres Que tienen problemas Para encontrar el punto G Entonces nos ha ocurrido Dar unos pequeños truquitos Para estimularlo Y Eso es que no sé Que solamente en los libros Que no sea solo una teoría Sino que la podemos llevar A la práctica Lo podemos llevar a la práctica Y además es que es muy sencillo Por muy difícil que parezca Entonces bueno Me gustaría recalcar Sobre todo Dónde está el punto G Os voy a enseñar Dónde está el punto G Os voy a enseñar Cómo estimularlo E incluso voy a hablar De la eyaculación femenina Que es un tema bastante tabú Al parecer ¿Eyaculación femenina? Pues sí Porque normalmente hablamos De la de los hombres Es la que se conoce Pero bueno La eyaculación femenina existe Además existe a un nivel Bueno Podemos practicar Casi todas las mujeres Pero hay que saber Cómo estimular el punto G Y la eyaculación femenina Es una clase de orgasmo Un poquito más especial Que el del clítoris y tal La verdad es que es muy esto Te deja temblando Y te deja muy cansada Entonces está guay Para aquellas mujeres Demasiado energéticas como yo Pues así nos relajamos un poquito Perfecto Pues a ver Enséñanos qué tienes por aquí Para podernos ayudar A encontrar O bueno A sentir Ese orgasmo femenino Primero el punto G Como digo Es muy fácil de localizar Ya según metes dos dedos En la vagina de una mujer Prácticamente lo primero Que tocas Ya es el punto G Y además se reconoce muy bien Cuando se toca Porque esa zona se pone muy rugosa En cuanto se excita ¿Vale? Entonces la mejor manera De identificarlo es eso Que enseguida empieza a arrugarse Empieza a encogerse Y tú enseguida notas Que esa persona ya está sintiendo placer En cuanto se arruga ¿No? Entonces ahí Las mujeres Las mujeres que no lo tienen Muy sensible Digamos Que es verdad Que hay algunas Que lo sentimos Mucho más que otras Pues las mujeres Que no lo tengamos Muy sensible Por ejemplo Hay una crema de sunga Que además se llama Lluvia de amor Por esto de la eyaculación ¿Vale? Y la crema de sunga Además lo que me gusta A mí que tiene Es que viene también Con un Como digamos Con un mapa ¿Vale? Donde cómo encontrar El punto G Entonces como digo yo Está justo cuando metes Los dos dedos en la vagina Entonces es una crema Que directamente Ya lo que hace Es estimularlo Activa el riego sanguíneo Por lo tanto ya arruga la zona Entonces ya sientes mucho más Y con la crema Pues te da diferentes sensaciones Ya sabes Lo que solemos decir A veces De los estimulantes de frío Calor y tal Y más cosquilleo ¿Vale? O sea que nos ayuda A sentir encima más cositas ¿No? Como digo yo Eso es Y además como digo Viene con un plano O sea que no hay pérdida Esto es como el mapa del metro ¿Vale? Vale Eso es curioso Luego me lo enseñas Porque me parece un tanto Bueno Que nada Que nos hagan un mapa De cómo llegar a encontrarnos Perfecto Para el que no queda claro Y luego Por ejemplo También hay Bueno hay unas marcas No hayamos tenido más juguetes Del punto G Pero ahora mismo Yeju sí que ha lanzado Un juguete que nos gusta mucho Nos ha llamado mucho la atención Y que está diseñado Especialmente para el punto G Y los juguetes Que son generalmente Para el punto G Pues lo que tienen de característico Es que es una forma muy curvada ¿Vale? Encima este Lo podemos adaptar A diferentes cuerpos Porque este juguete Lo podemos mover Entonces es articulado Eso es Es articulable Y bueno Así lo puedes adaptar A tu gusto A tu punto G Y eso Luego bueno Lo que sí tiene Es lo de siempre O sea es un juguete De silicona pura médica De grado 5 Ya sabes que no trabajo Con otros materiales Tiene el más y el menos Para encenderlo Y una vez lo enciendes Ya se trata de empezar A practicar De moverlo a tu gusto De encontrarte mejor tu punto Y bueno Y a ver si consigues Alcanzar la eyaculación Del punto G Yo aconsejo Mucho además Cubrir las sábanas El colchón Porque lo de la eyaculación Del punto G Puede ser toda una lluvia De amor Y podemos acabar Y podemos acabar mojaditas Y entonces eso Y la verdad que bueno Yo creo que vamos a empezar así Os voy a dar estas dos pautas Para el punto G Y creo que más adelante Podremos ir metiendo más cosas A ver si la gente Lo va identificando Poquito a poquito Poquito a poquito Primero localizarlo Que además hemos dicho Que con Sunga Tenemos un pequeño mapa Para Oye que hay mucha gente Que es verdad Que se piensa que estas cosas Del punto G Que solo están los libros Que eso no existe Porque yo no lo siento Pues oye Es cuestión de cogerse un ratito Y empezar a probar Una misma Y ir descubriendo Esas zonas que tenemos Eso es Pues nada A descubrir el punto G Bueno Nayade La próxima vez Pues nada Nos sigues enseñando Cosas de estas curiosas Porque aquí una toma nota Y pues el próximo día Te comentaré a ver qué tal Yo encantada Hasta luego Me parece a mí que Asier Se va a hacer fan De estos juguetes ¿A que sí? Bueno No sé si oí Dedicado a ti Pero hay muchas cosas En esta tienda Voy al cerrón Entrecortado Sí, sí No me lo esperaba A mí es un juego de offside ¿Pero no tienes tus juguetes en casa? Sí Pero no es de tipo Pues sí La Nintendo El Lego Juegos infantiles Juegos para Oye Todos son para pasar La web Y para disfrutar Es cuestión de que cambies De tipo juguetería Que ya vas teniendo edad También para tener otro tipo De juguetes La verdad que Pero bueno Esto es juguetes más Íntimos Fátima Tú y yo A juegos infantiles Que son muchísimo más divertidos Yo ni eso Yo nada Ni uno ni otro Nos echamos una partita al parchís Uno se tiene que quedar fuera Porque estamos cinco Yo color verde Vosotros elegí Bueno Le decimos Yo si no hago de árbitro Para contar las fichas Que siempre hay alguno Que come demasiado En fin Lo dejamos ahí casi ¿No? O que cuenta demasiado Que cuenta Sí, que cuenta Y que come Bueno, eso Que cuenta mucho Come También un montón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Porque claro Nos ponemos a hablar de juegos De contar, de comer Y siempre terminamos igual Nos vamos de cena Hasta la semana que viene Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!